hola tierro lovers hoy les traigo la segunda parte de nuestro vídeo especial les traigo ideas increíbles que se pueden realizar reciclando palets los palets los podemos encontrar por todos lados en lugar de desecharlos nosotros podemos darle una segunda vida creando modernos e increíbles muebles para tu hogar espero que disfrutes de nuestro vídeo y te suscribas para ver la tercera parte de esta serie de muebles modernos con palets no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.